Hablar de inversión social es conocer los contextos propios en los que se desenvuelven los proyectos, escuchar a los actores involucrados, entender sus necesidades y comprometerse con impactos positivos y sostenibles. Todo ello es posible mediante una comunicación de doble vía y un trabajo colaborativo que fortalezcan la gestión y permitan la satisfacción deseada en programas y proyectos. Esta es la visión de la Fundación Saldarriaga Concha, una organización que se construye a partir de la retroalimentación permanente de sus grupos de interés. ¿Sabe cómo nuestros grupos de interés participan en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas? Diseño de políticas y programas. En conjunto con la Junta Directiva, trabajamos en un ejercicio de redireccionamiento estratégico. Fortalecimos procesos, políticas, programas y perfiles de nuestro equipo de trabajo. Ejecución de programas. Cada líder de proyecto genera una propuesta de iniciativa, la cual se discute con la organización encargada de operar y los actores relevantes de las zonas. Este es un proceso que surge de las necesidades de la población beneficiaria, para dar luego paso al diseño y a la definición del cómo se implementa cada iniciativa. Seguimiento y evaluación. Nuestro acompañamiento a los operadores se da en temas de calidad y el seguimiento en términos de cumplimiento. Esto nos permite validar, ajustar o diseñar nuevas estrategias que tengan una mayor curva de aprendizaje, aumentar la eficiencia y mejorar los impactos y la implementación de nuestros programas.